Hola, estás viendo Bomberos Hoy. En el marco del aniversario 127 de Bomberos Oficiales Bogotá, recordamos a los compañeros que entregaron su vida en cumplimiento del servicio. Conmemoramos nuestro aniversario número 127. En la estación de Chapinero llevamos a cabo una ofrenda floral, en conmemoración y homenaje a todos los bomberos que perdieron la vida en actos del servicio y por efectos de la pandemia. Queremos recordarlos con cariño y agradecimiento por todo el legado y servicio que brindaron a la comunidad. Los 127 años fueron motivo para que se reconocieran los años del servicio, los apoyos a nivel nacional e internacional, entre otros. a 55 servidores que cumplieron años de servicios, algunos de 5, 10, 20, 30, 35, 40, 45 años, que llevan prestándole el servicio a la comunidad, a la ciudad, garantizándoles y dándoles a ellos un agradecimiento especial por cada una de las horas que han laborado y que han generado el servicio de esta institución. Los cursos 45, 46 y 47 recibieron su graduación y fueron entregados a la ciudad para fortalecer la atención de las emergencias. En el año 2019 tuvimos una convocatoria e ingresaron un número importante de ciudadanos, 61 ciudadanos en total, eran de diferentes cursos, ellos entran y cada vez que ingresa un grupo de personas se adjudica a un curso. Estos cursos comenzaron su trabajo a desarrollar sus habilidades y destrezas, a capacitarse y todo esto les costó 3 años en poderse formar correctamente de acuerdo a las normatividades de nuestra ciudad y, por supuesto, de nuestro país. Ya los recibimos graduados como bomberos y están ya completamente listos con todas sus competencias para poder estar en la ciudad defendiendo y protegiendo esta bellísima ciudad. Luego de la celebración solemne de los 127 años de la entidad, tuvimos una serie de actividades que alegraron a los bomberos y a sus familias. Como parte de las celebraciones de nuestros 127 años, estuvimos realizando la Feria de Servicios en la Biblioteca Virgilio Barco. Me gustó la actividad que hicieron con los perritos y deseo darles que sigan cumpliendo mucho más. El libro me pareció muy bueno, con grandes historias que han dado los bomberos. En el aniversario de los bomberos en Bogotá, quiero expresarles nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento. Nos sentimos muy orgullosos de la labor que hacen, tanto nacional como internacionalmente. Gracias, Cuerpo Oficial de Bomberos y ¡Feliz cumpleaños! Después de unos años de aislamiento preventivo, volvió a la tradicional caravana de vehículos de emergencia, celebrando los 127 años de bomberos de Bogotá. Vehículos de emergencia, entre máquinas extintoras, escaleras, carro-tanques, camionetas, cuadrimotos, entre otros, recorrieron varios sectores del sur y centro-occidente de la ciudad en la tradicional caravana de vehículos, para conmemorar los 127 años de historia del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. Entre pitos y saludos, cientos de personas, hombres, mujeres, adultos mayores y niños, disfrutaron de este, el tradicional desfile que engalanó a la capital del país. Y hasta aquí esta emisión de Bomberos Hoy. Gracias por ser parte de esta celebración. Si se perdió algún detalle, vea la repetición en nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.